El desarrollo de las noticias porque 8 años de prisión efectiva recibió un sujeto que disparó atención con esta información, contra una minivan en Paiján mientras que a otros 4 intervenidos se les dictó prisión preventiva mientras son investigados por tenencia ilegal de armas y explosivos Alias Colán pasará 8 años de su vida en prisión por disparar contra una minivan llena de pasajeros El pasado 30 de septiembre en tiempo récord la Policía Nacional capturó a José Esquén Díaz de 18 años con una pistola Glock y no se le ocurrió mejor idea que acogerse a la terminación anticipada para que le reduzcan su pena Estamos trayendo a un sujeto que disparó a un vehículo de transporte público de Paiján Tours en el oblo de Chocope quien se sometió a la terminación anticipada, le están dando 8 años de prisión preventiva así me voy a trayendo a 3 sujetos que se encontró con sus pistolas automáticas y son presentes a la mini jauría, están dando 9 meses de prisión preventiva Dani Abanto Chávez de 22 años, Romel Cabero Angulo de 28 y Rosalí Ríos Semana de 30 son los presuntos integrantes de la banda criminal La Mini Jauría cuando se movilizaban en un automóvil los agentes del orden los intervinieron e incautaron dos pistolas por eso también irán a prisión mientras son investigados otro que corrió la misma suerte fue el extranjero Michael Graviel Dávila Araujo de 26 años conocido como Cheto, quien fue sorprendido con explosivos Un sujeto con artefactos explosivos, también está con una MS prisión preventiva son 3 distintos casos que se ha logrado hacer esto esta semana y que los operadores de justicia han reunido los elementos de convicción y después se está dando la prisión preventiva respectiva cada uno de ellos ya ha confesado su delito, el que disparó contra la combi de Paiján Turus Este último sábado, en estrictas medidas de seguridad los 5 detenidos fueron trasladados desde Paiján al penal El Milagro de Trujillo Solo pide a la población que confíe en su policía nacional estamos trabajando, ustedes saben, con logística o sin logística pero ahí estamos, policías de corazón poniendo el pecho en la prevención y en la investigación Es el mensaje que brindó el coronel Julio Castañeda a todos los vecinos del distrito de Paiján y la provincia de Ascope y es que a la delincuencia no hay que cederle terreno